Un inusual dispositivo policial vigila la terminal 4 de Barajas. Tras los incidentes de ayer, la presencia de los agentes pretende disuadir de cualquiera el percado. Los trabajadores han vuelto a manifestarse por el aeropuerto en esta segunda jornada de huelga, pero esta vez en un ambiente más festivo. A serenar los ánimos también ha contribuido la puesta en libertad de los cinco detenidos en las protestas de la víspera. Los servicios mínimos se cumplen, pero los pasajeros siguen sufriendo las cancelaciones y retrasos provocados por los paros. Literalmente nos han dicho que nos tenemos que aguantar. Malísimo, malísimo. Me gustaría haber salido y haber llegado hoy ya a Las Vegas en vez de mañana. Los trabajadores reclaman a Fomento que intervenga en el conflicto. Que le diga al señor inglés que pare ya y que las negociaciones, vamos a continuarlas. De momento las negociaciones siguen rotas.